Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por dedicar vuestro tiempo en ver esta charla con todo el cartelazo que hay en Estados Nets 2020 y muchas gracias a Print Concept por darme la oportunidad de dar una charla de Frontier en un evento de tecnologías de Microsoft, estoy aquí un poco infiltrado plantándole cara a Legacy Code con HRX ¿De dónde surge esta charla? Bueno, pues esta charla surge de la primera mitad de este año 2020 que nos llega a la oficina de Madrid de Plain Concepts un proyecto que puede ser considerado Legacy Code por varias características que veremos más adelante y se nos plantea el reto de mejorar y estabilizar esta aplicación Legacy Code pero sin frenar la entrega de valor al cliente Toda la funcionalidad que tenía definida en el roadmap del cliente para este año 2020 tenía que seguir siendo entregada ¿Cómo he planteado la charla? Pues vais a tener un repo de GitHub con un proyecto de ejemplo extraído de ese proyecto real pero mucho más simplificado a nivel de cruz para entender mucho mejor los conceptos y al lado de ese proyecto original un proyecto refactorizado con NGRX y con el código un poco más estable y más limpio NGRX al final lo veremos más adelante pero es una librería para implementar estado centralizado en Angular y poco más Vamos a ello Muchas gracias como he dicho a Plain Concepts y a nuestro sponsor Microsoft y colaborador de la Universidad de San Pablo CEU porque sin ellos no hubiera sido posible este evento ¿Quién soy yo? Iván Riloso García Frontend Technical Lead en Plain Concepts en la oficina de Madrid que básicamente lo que significa que estoy todo el día con Angular, Riad, Mobex, NGRX y todas las tecnologías que nos gustan a los Frontenders y bueno, ahí tenéis mi bio para que tengas curiosidad y bueno, aparte del desarrollo pues soy bastante friki de Batman como podéis ver y nada, ahí tenéis mi Twitter mi correo electrónico para cualquier cosa, duda, sugerencia o crítica de la charla pues me enviáis un mensajillo y sin problemas os respondo ¿Cómo he estructurado la charla? Bueno, la he dividido como en tres partes más o menos importantes una primera parte en la que os cuento cómo empezamos a tener contacto con el proyecto que nos llegó el análisis que hicimos del Legacy Code y los primeros cambios otra segunda parte en la que vamos a repasar todos los conceptos básicos innecesarios para afrontar la última que es la importante en la que tiene Chicha en la charla que es la implantación gradual del estado centralizado y ya finalizaremos con un repaso a los siguientes pasos que habría que dar y las lecciones que hemos aprendido Lo primero sería ¿Qué es un Legacy Code? Creo que todos los que habéis venido a esta charla lo tenéis bastante claro pues todos hemos trabajado con Legacy Code pero bueno, he recopilado ahí una de las definiciones más comunes que se ven por ahí por el mundillo y por internet Todo Legacy Code llega acaba siendo Legacy Code en algún momento dado porque la tecnología avanza muy rápido y se queda obsoleto un proyecto se queda obsoleto en nada es código que no gusta a los desarrolladores no gusta por varios motivos porque no hay documentación porque es difícil de depurar, de mantener es un código que han hecho ellos que se le ha dado se usan malas prácticas o código que es muy difícil muy arriesgado de cambiar o como dice Michael Fedders en su libro de la serie de libros de Robert C. Martin un código Legacy es un código sintés ¿vale? Personalmente para mí la definición sería pues un poco recopilando lo que acabamos de ver es código que cuesta mucho esfuerzo en mantener, evolucionar y pasar el día a día con él esfuerzo traducido en horas y al final en dinero y al final lo que le importa al cliente no son las tecnologías que utilicemos realmente es que el proyecto, el producto funcione y que sea lo más económico posible el que lleve el menor coste posible para él y luego otra posible definición sería la que vi hace unos meses en Twitter que me pareció muy buena la frase de hecho les dije que se la iba a coger prestada y es esta frase de Julio César el Legacy Code es el código que paga tu nómina y es verdad o sea, todo esto era colación de un tuit de Braulio que decía que el panorama en España de software, que había muchos software Legacy, etc. y sí, pero realmente fuera de las tecnologías que utilicemos y demás el Legacy Code es el que nos está pagando la nómina del día a día es la que nos está llegando en los proyectos y tenemos que verlo como algo positivo porque este Legacy Code podemos mejorarlo y que deje de ser Legacy Code como vamos a ver en esta charla con lo cual pues hay que afrontarlo con positivismo como he dicho y para adelante bueno, la toma de contacto cuando nos llega el proyecto ¿qué es lo primero que hacemos? bueno, pues lo primero vamos a recopilar un poco el contexto del proyecto era un proyecto que empezó siendo un MVP para ver la viabilidad de este y fue desarrollado este MVP por una sola persona en un tiempo récord este primer punto es muy importante porque antes de criticar cualquier código ya sea Legacy o no tenemos que entender el contexto en el que se desarrolló y esta persona demasiado hizo con la capacidad que tenía de tiempo y demás este proyecto pasa de ser un MVP a un producto estratégico de la compañía que tiene bastantes bugs como hemos dicho el cliente ya tenía redefinido el roadmap para todo este año y había que implementar esas funcionalidades y luego no se puede parar el desarrollo o sea, no podemos decirle al cliente bueno, pues paramos ya en este sprint vamos a tirar abajo el proyecto y vamos a refactorizar todo no, hay que seguir y además tenía problemas de rendimiento en algunas páginas que tenía muchos datos con lo cual ya visto este contexto vamos a hacer una demo de la aplicación el proyecto de ejemplo en ejecución para que todos tengamos en la cabeza qué componente representa cada cosa simplemente como os he dicho es un cruz este proyecto de ejemplo es muy facilito y se basa en un gestor de preguntas preguntas y respuestas que se agrupan en grupos que son question group al final la primera pantalla con la que accedemos a la aplicación es un listado de question groups un cruz que se pueden crear editar y borrar y luego puedes seleccionar uno de los question groups ir a su detalle y ahí ya tenemos sus componentes hijos que es el summary que es el resumen de contador de preguntas que tiene ese question group y luego las questions en sí con sus preguntas a su vez y todo en un cruz también se pueden añadir editar y eliminar esas questions y esas hours y aparte tenemos unos topics que puedes asociar al question group mediante un modal con una lista de itens seleccionables y poco más ¿vale? esto sería la aplicación muy sencillita pero bueno así nos sirve para con menos código centrarnos y entenderlo mucho mejor una vez vista ya la funcionalidad lo que hacemos es empezar a hacer un análisis del legacy code a ver que puntos negros hay en el proyecto lo primero que encontramos es mucha mezcla de responsabilidades como sabéis los principios solid el primero de los principios es el principio de responsabilidad única y básicamente lo que dice es que un objeto tendría que tener solo un único motivo de cambio una única funcionalidad una única responsabilidad ¿vale? ¿qué pasa si tiene más de una responsabilidad? pues como vemos en el ejemplo este componente era un modal general a toda la aplicación que se levantaba o sea se mostraba o se ocultaba en base a un servicio inyectable de Angular que era llamado por otros componentes y lo utilizaban para todo para mostrar una lista de ítems seleccionables para mostrar un input editable para subir un fichero para mostrar un mensaje de confirmación para todo entonces súper difícil de depurar había mucho más código del que se necesitaría si dividimos este archivo en responsabilidades pues vamos a tener más archivos pero mucho más mantenibles ya veremos como lo abordamos lo siguiente que vimos es un God Component un componente de Dios que era un componente que tenía más de 600 líneas de código ¿por qué? porque era un componente que por cierto era el que hemos visto en la funcionalidad el detalle de la question group en sí era un componente que recibía eventos de todo el resto de componentes de la aplicación y tenía referencia a todos los servicios de las APIs y hacía prácticamente toda la lógica de la aplicación porque si recibía el mensaje de añádenme esta pregunta en el componente de questions cogía añadía la pregunta llamándola a la API y modificando los datos con lo cual eso lo que conlleva es tener muchas líneas de código y un componente que vamos cambiarlo era un sufrimiento y además la lógica de negocio de los que estaba repartida en los componentes visuales en el que acabamos de ver en el componente God pues teníamos la lógica de cómo abrir una pregunta y cerrar cuando abres esa pregunta dije cerrar las anteriores que están abiertas ¿no? pues toda esa lógica estaba por ahí perdida desperdigada mucho más difícil de testear y además de localizar y de mantener y luego además como hemos dicho tenían problemas de rendimiento había una pantalla que en el ejemplo no vais a poder reproducir la pérdida de rendimiento seguramente porque la introducción de preguntas y respuestas es manual pero en el proyecto real era una importación de datos y en cuanto tenía muchos datos la aplicación se venía abajo en rendimiento ¿vale? confirmamos también que la estrategia de detección de cambios que ya hablaremos más adelante era la de por defecto de Angular y que la versión de Angular era la 7 ¿vale? primeros cambios lo que empezamos a hacer es separar responsabilidades ¿de qué separamos responsabilidades? del modal que acabamos de ver tenía como os he dicho la responsabilidad de mostrar una lista de ítems seleccionables mostrar un mensaje de confirmación mostrar un input de editable ¿vale? lo que hacemos es primero detectamos que la funcionalidad de mostrar la lista de ítems seleccionables es solo utilizada en el componente de Topics que hemos visto ¿os acordáis? que habría un modal y seleccionabas unos ítems y se relacionaban con el Question Group ¿vale? pues lo que hacemos primero esto vale para el modal o para cualquier otro objeto que tenga una mezcla de responsabilidades primero lo que hago yo es hacemos una copia del mismo objeto ¿vale? y de momento lo metemos en el contexto donde se va a utilizar que es en Topics ¿ok? una vez que tenemos lo mismo el Topics sigue tirando del antiguo ¿vale? pasamos al siguiente paso al de adaptación hago aquí un paréntesis cuando os digan este proceso que hay que probar antes de seguir al siguiente paso en nuestro caso tendríamos que hacer el test manual arrancando la aplicación y ver que nada se ha roto lo ideal es que tengamos test ya implementados y antes de refactorizar corran los test para ver que en cada paso de refactorización siguen en verde y sigue funcionando la aplicación como diría Martin Foller no hay un refactor sin test pero en nuestro caso no teníamos la capacidad además era la entrada inicial del proyecto y preferimos como era un contexto más pequeño que era solo los modales pues probar manualmente que no se rompiera ¿a qué me refiero? que en este paso de adaptación lo que vamos a hacer lo primero el primer cambio atómico que hacemos es para que no tire del modal general adaptamos el componente para que el Topic el componente de Topic pueda abrir el modal con un método y cerrarlo ¿vale? ese sería el primer cambio en vez de hacer todos los cambios de golpe hacemos primero ese cambio y probamos si tuviéramos test si siguen en verde seguimos al siguiente paso si no falla pues tenemos que revertir el cambio y ver en que nos hemos equivocado una vez que ya puede levantar y cerrar el modal el componente de Topic lo que hacemos es quedarnos solo con la responsabilidad la lógica que nos interesa que es la de visualización de una lista de ítem seleccionable con checkbox entonces limpiamos la vista limpiamos el view model para solo quedarnos con esa responsabilidad y quitar el resto que tenía el modal que era el input editable que os he comentado mensaje de confirmación etcétera pero como os he dicho paso a paso cambio a cambio y cambios pequeños y cada vez que hago un cambio pruebo y si va bien paso al siguiente cambio si no hago rollback y luego por último cuando ya tenemos nuestro modal en Topic el select Topic modal fino lo que hacemos es volver al original y quitar esa responsabilidad que hemos extraído de las que tiene con lo cual quitaríamos en la vista el HTML y el view model lo mismo la lista es el de ítem seleccionable la quitamos de ahí y ya no tiene esa responsabilidad y ya hemos descargado ese ese componente conceptos básicos vale lo que vamos a hacer ahora es repasar todos esos conceptos que vamos a necesitar para luego implementar correctamente el estado centralizado vale con el YRX que es una gestión de centralizar el estado que es un estado centralizado bueno lo que he representado es un diagrama con el estado original del proyecto y luego veremos con un estado centralizado agresivo ahora luego os explico lo de agresivo como funcionaría entonces en nuestra aplicación que acabamos de ver que tenemos servicios inyectables de Angular vale que son los que se comunican con las APIs y un componente del listado de question groups y luego un componente detallado de question groups con la content summary y questions y a las que la he obviado porque sea más pequeñito el diagrama y más entendible vale con lo cual una carga de datos como sería pues llamo al servicio para traerme los question groups y los inyecto al final los propago hasta el question group list que me lo representa vale si me voy al detalle le pasaría al question group ID para que él pueda consultar al API traerse el question group representarlo en el question group y propagar los datos hacia abajo hacia los componentes al content summary questions y aswares vale y luego a la vuelta en dirección contraria si yo creo unas questions el componente de question me dirá créame esta pregunta se lo propaga al padre el padre al otro padre hasta que llegas al más superior que es el principal el question group detail y este ya llama al API para almacenar esa nueva pregunta y notifica al otro componente hijo para saber que ha cambiado el número de preguntas que se ha aumentado en uno vale bien otra variación que os encontraréis en ciertas aplicaciones es en vez de tener este paso de eventos a lo mejor tenéis el servicio yectable en el centro y todos los componentes suscritos mediante unos observables que estén definidos en el servicio para que cuando cambie por ejemplo las preguntas uno observable de preguntas dentro de un servicio de question service cada vez que cambian las questions se notificará como están suscritos todos los componentes al ser observable y si observable cambiaría de valor y todos los componentes recibirían los nuevos questions vale con estado centralizado como sería este mismo caso tenemos todos los componentes alrededor de una store o un estado centralizado y ese estado centralizado se encarga de llamar a las APIs y traer los datos question groups y el question group todos los componentes están suscritos con lo cual cuando se traen los datos notifica a todos los componentes para que sepan cuáles son los nuevos datos y luego el caso que hemos dicho de añadir la pregunta el componente de questions en vez de llamar un componente llamaría al estado centralizado el estado centralizado llamaría a la API para almacenar esa nueva pregunta y volvería a notificar a todos los componentes con lo cual mantendríamos un estado coherente el mismo en todos los componentes ¿por qué he dicho que es una implementación agresiva al estado centralizado? porque vemos que todos los componentes están suscritos al estado y lo que suele hacer sobre todo hoy en día es hacer micro contextos vale no tener un estado centralizado brutal sino dividir por ejemplo si question group detail y summary son los dos componentes que comparten un estado pues haría un micro contexto ahí para compartir ese estado se ve mucho en aplicaciones react con react context y con los nuevos hooks y demás mi recomendación es que si nunca hemos trabajado con estado centralizado lo llevemos como hicimos en esta aplicación todo a un estado centralizado a un único punto con toda la lógica ahí ya encapsulada testeada y una vez que tengamos ya todo bien refactorizado y testeado ya se haría en cada componente haría los micro contextos porque siempre es más fácil partir cuando tenemos claro y sobre todo un proyecto heredado o un legacy cuando tenemos claro toda la funcionalidad luego que es lo siguiente que vamos a repasar que es el patrón de redax vale el patrón de redax es uno de los patrones que implementa ese patrón de estado centralizado y se basa en tres principios una única fuente de la verdad que quiere decir que todo nuestro estado centralizado está en un astor como hemos visto que el estado es de solo lectura esto quiere decir que el componente tiene que actualizar el estado a través de acciones vale como vemos en este diagrama este podría ser el componente de questions que ejecuta la acción de add question pero el componente no tiene una referencia directa al astor y puede modificar el estado si que tiene una referencia al astor para suscribirse y demás pero no puede modificar el estado directamente tiene que pasar a través del action y luego los cambios se realizan con funciones puras las funciones puras son los reducers como vemos aquí en el diagrama el action por si sola no es la que actualiza directamente el estado sino que está relacionado con otro reducer y es el reducer el que actualiza ese estado que es un reducer una función pura esto viene de este concepto viene heredado de la programación funcional y básicamente una función pura lo que es es una función que para mismos parámetros mismos input devuelve el mismo resultado con esto lo que conseguimos es no tener efectos colaterales y poder predecir el resultado en base a unos parámetros siempre siempre el mismo resultado mismos parámetros con lo cual siguiendo este diagramita por ejemplo con las questions que tendríamos una lista de questions en la store el componente se suscribiría a la store le llegaría a esa lista de questions y si quiero cambiarlas con una question por ejemplo añadir una nueva desencadenaría una acción y esa acción relacionada con un reducer el reducer se ejecutaría le inyecta a la store como parámetro de entrada el estado actual y el reducer lo que hace es crear un nuevo estado con la nueva pregunta y ese estado se retorna como resultado de la función reducer y se actualiza en el store que a su vez se refrescará en el componente por el que está suscrito importante lo que he dicho el reducer genera un nuevo estado no muta el estado no cambia el estado actual ¿vale? porque es uno de los principios de Redax y que veremos de NGRX es la inmutabilidad para evitar efectos colaterales y efectos raros lo que hace es en vez de modificar el estado actual genera uno nuevo ¿vale? y ya llegamos a que es NGRX pues es la implementación del patrón que acabamos de ver de Redax pero para angular y juntado usando reactividad RxJS es la librería estándar que implementa reactividad en Javascript y aunque bueno se escapa un poco del scope de la charla pero bueno reactividad al final podemos verlo como un flujo de datos asíncronos al que te puedes suscribir puede ser una llamada a una API o puede ser un evento clic de un botón por ejemplo características principales del NGRX el estado compartido como hemos visto el estado se comparte entre uno o varios componentes y mutabilidad y rendimiento y mutabilidad lo que acabamos de decir el estado no se muta sino que se crea un nuevo estado a través del reducer esto lo que mitiga son bugs y errores colaterales y sobre todo el utilizar reducer y funciones puras para los selectores que veremos más adelante el rendimiento y es que una función pura en la que yo puedo predecir el resultado para unos parámetros quiere decir que yo puedo cachear o memorizar como se llama el concepto puedo memorizar ese resultado y solo lo recalculo ese resultado cuando cambian los parámetros de entrada luego también otra característica es la encapsulación tengo encapsulado y aislado mi lógica de la aplicación en los reducers y tengo encapsulado las llamadas a los servicios y los side effects en los effects que veremos también más adelante es otro componente de DRX y además el estado es serializable que nos aporta que sea serializable que se pueda guardar en un local storage pues que por ejemplo podemos utilizar extensiones como la de Redax en el navegador en Chrome y poder llevar un log de todas las acciones que se van ejecutando nuestra aplicación y el estado actual y el estado modificado por cada acción en cada uno de los pasos y además se puede exportar ese estado desde otro ordenador por ejemplo que pueda reproducir un bug y podemos importar ese mismo estado en el nuestro y reproducir ese mismo bug vamos directamente a ese momento del estado en la aplicación y además es testable a la hora como ya estamos encapsulando todo y aislando y poniendo cada componente en su sitio es mucho más fácil de testear como veremos más adelante muy bien todo esto de que es en GRX pero bueno un ejemplo con el create question que hemos comentado anteriormente sería este tendríamos un componente de questions que estaría conectada a la store y desencadenaría una acción de crear question para crear una pregunta aquí vemos la definición de la parte de questions de la store todas las acciones y esas acciones se relacionan con un reducer concreto entonces el create question se relacionaría con el reducer de create y aquí tenemos nuestras funciones puras que es el create super testables porque se pueden testar de forma unitaria son nada más que funciones en javascript y además agnósticas del framework con lo cual nos sirve para el día de mañana si cambiamos de librería de estado centralizado y lo que se hace es para ejecutar este reducer el actor le inyecta el estado actual que es la lista actual de questions y el reducer devuelve un nuevo estado no lo mutamos sino que devuelvemos uno nuevo con la lista de questions actualizada y esa store como está suscrito el componente actualizar componente ¿vale? siguiente pieza de ngrx ya hemos visto el diagramita de componente action reducer y la store y a continuación tenemos el el nuevo componente que entra en escena que es el selector un selector ¿qué es un selector? pues son simplemente como queries para consultar el estado actual de la store son los componentes que utiliza cada uno de los componentes para suscribirse al estado y recibir los datos actualizados ¿vale? y también son funciones puras esto es la potencia de los selectores como he dicho antes que al ser una función pura se puede predecir el resultado y a mismos parámetros mismo resultado con lo cual puedo cachear ese resultado y si es muy pesada la consulta no reevaluarlo ¿vale? con lo cual en este caso de question pues tenemos un selector para traerme todas las questions un selector para traerme la question por un ID de question o un selector para traerme la pregunta que esté abierta con lo cual cada vez que cambie un selector que no deja de ser observable como veremos más adelante la store emitirá un nuevo valor en ese observable y el componente se actualizará porque está suscrito a él ¿de acuerdo? y luego la última pieza del estado centralizado de Ingen Reki son los effects que son la pieza que se encarga de manejar todos los side effects de la aplicación ¿qué es un side effect? pues un side effect puede ser una llamada a una API o una lectura o una escritura en local storage etcétera entonces para mí la parte más complicada de entender de todos estos diagramas es este porque vamos a ver cuál es el flujo cuando hay una acción asíncrona ¿vale? todo lo que hemos visto hasta ahora era una acción sincrona por así decirlo ¿vale? con lo cual para la creación de question ¿qué es lo que entraría en escena? como hemos dicho hay unas questions almacenadas en la store que le llegan al componente a través de un selector y una vez que le llegan al componente representa la lista de questions ¿vale? ese componente si quiere crear una question desencadenaría descadenaría la acción de create questions y aquí se abren como dos hilos de ejecución distintos por así decirlo la llamada la api asíncrona a través de un effect porque no se usa de effect por un lado pero como la store es síncrona yo tengo que devolver de la acción esta de create question tengo que devolver de momento un resultado y cuando acabe la api pues ya veremos que devuelvo con lo cual el otro flujo de ejecución ejecutaría el reducer de create question y lo que haría es devolver la misma lista de preguntas sin modificar sin la nueva pregunta al estado y en el otro hilo de ejecución se sigue ejecutando la llamada a la api con lo cual el effect cuando detecta que ya se ha llamado a la api sacaba esa llamada asíncrona coge la cuestión creada llama a una nueva acción que es el create saces que habéis visto antes en los reducers este de aquí o create error si ha dado error y aquí ya si le viene como vemos en el payload viene la cuestión que se ha añadido en la api con lo cual se ejecuta este reducer porque ha llamado al effect a esta acción de create saces y ya si se actualiza el reducer actualiza el store con el listado con la nueva pregunta y ya vuelta a empezar se actualiza el estado el componente lo recibe porque está suscrito a las questions etcétera vale los effects no son más que un servicio inyectable de angular vale que lo que hace es inspeccionar todas las acciones que se van realizando porque ahí tenemos el observable de actions que es como el stream el flujo de datos asíncronos que os decía de la reactividad que se van ejecutando ahí todas las acciones y cuando detecta la que le interesa en nuestro caso la de create question veis aquí el filtro de off type por create pues ya hace sus llamadas asíncronas y al final llama a las acciones que sean necesarias vale también se aprovecha aquí aprovechamos a meter los spinner vale para que cuando está pendiente la acción asíncrona pues se muestre el spinner y cuando acaba se demuestre se oculte vale y otro concepto que quería repasar es el de presentational el de container components este concepto fue escrito creo que por dan abramov en su blog vale el creador de redax y programador de react y básicamente el principio se centra en reutilización de componentes lo que intenta dan abramov con este concepto es por ejemplo el ejemplo que tenemos aquí el diagramita que he hecho tendríamos componentes que son container que son los que están vinculados a un conectados a un estado centralizado o si no tenemos un estado centralizado serían los que están conectados a los servicios inyectables o servicios de red que llaman a las APIs vale a los datos los componentes que están conectados a los datos y luego tenemos componentes presentacionales que la única lógica que llevan es lógica presentacional y se comunica con otros en base a eventos input y output vale que logramos con eso pues que por ejemplo aquí en esta jerarquía de componentes si yo voy a tener una lista de ítems y puedo reutilizar ese componente porque es el mismo componente en una parte o en otra si yo no lo conecto a datos es totalmente reutilizable pero si yo lo conectara a un API en concreto ya no ya solo se podría utilizar en ese contexto con lo cual haciendo componentes presentacionales favorecemos la reutilización de componentes vale este patrón últimamente se está un poco diluyendo porque por ejemplo si hacemos una aplicación de RIAD con MOVEX en la propia documentación de MOVEX que es otro estado centralizado como en YRX pero bueno más utilizado en RIAD ya nos dice que conectemos todos los componentes posibles al ASTOR a ese estado centralizado de MOVEX para ahorrar renderizados innecesarios así si el item list ya está suscrito a una parte del estado de MOVEX y solo cambia ese estado pues no cambia toda la jerarquía de componentes solo cambia ese item list vale pero bueno en este proyecto seguimos todavía ese concepto vale no cambiamos y seguimos el patrón de container y presentación y luego ya el último concepto que vamos a repasar es la estrategia de detección de cambios o un PUS vale que es la estrategia de detección de cambios de angular pues es la manera el procedimiento que tiene angular para detectar cambios en los componentes y saber cuando tiene que repintarlos que refrescarlos vale a la izquierda tenéis la estrategia de cambios por defecto de angular y a la derecha la estrategia un PUS como vemos a la izquierda cuando un evento veis ahí el evento cuando un componente perdón emite un evento veis que angular revalúa toda la jerarquía de componentes vale esto que es lo que pasa con esto pues que si tenemos una aplicación con muchos componentes hay una pérdida de rendimiento importante vale como solucionamos esto pues poniendo una estrategia de detección de cambios o un PUS como veis en el GIF de la derecha cuando un componente emite un evento solo re angular solo revalúa y comprueba si tiene que refrescar el componente de los componentes que tiene la estrategia por defecto pero la de un PUS no que quiere decir que os preguntaréis entonces nunca se van a actualizar estos componentes si la estrategia de cambio es un PUS angular sabe cuando tiene que refrescar ese componente en base a cuatro casos primero cuando un input o la propiedad de ese componente cambia de valor segundo cuando ese componente o un hijo de ese componente emite un evento tercero cuando se emite cuando se llama la detección de cambio manualmente porque como sabéis el angular tiene un objeto que es el change detector que se puede inyectar en el constructor de cualquier componente con la inyección de dependencias de angular que sirve para poder llamar al change detector que es el nombre del objeto punto detect change y decirle a angular que ese componente hay que refrescarlo porque está dirty por así decirlo vale entonces en ese caso si lo invocamos manualmente también se refrescaría ese componente y luego por último el que más nos interesa angular refresca un componente con una estrategia de cambio es un PUS cuando en el html en la vista del componente utilizamos un observable vinculado despachado por una una pipe nativa de angular se llama async vale que es el que es la que se utiliza para renderizar datos que te devuelven una promesa directamente desde el html ¿por qué es potente esto? porque os hago un poco más de spoiler los selectores que es con lo que se sugiven los componentes a la store lo que devuelven es un observable y si es observable lo recorremos y lo gestionamos en la vista con la pipe async directamente cuando nos emita un nuevo observable una nueva question por ejemplo se nos va a refrescar la vista automáticamente con esta estrategia de cambios y además hemos mejorado muchísimo más el rendimiento donde va a parar vale pues una vez que ya hemos visto todos los conceptos ya vamos a la chicha en si a como implementamos gradualmente ese estado centralizado en la aplicación damos un repaso antes de como estaba el esquema inicial vale os acordáis con todo este lío de handers de eventos de datos etcétera bien lo primero como en todo desarrollo lo que hacemos es simplificarlo antes de abordar la implantación del estado centralizado lo hacemos de forma gradual lo hacemos en piezas pequeñas que lo primero que hacemos pues cogemos nuestra home nuestro componente home que es el listado de question group como nuestro play around vale nuestro conejillo de indias y decimos venga pues vamos a coger esa pieza pequeñita y vamos a empezar a meter estado centralizado ahí vale aquí tenemos el componente de home y lo que hacemos primero es convertirle en container en un componente container ¿por qué? porque lo conectamos con estado centralizado ¿cómo lo conectamos con estado centralizado? pues a través de un selector que hacemos de select question groups que lo único que te hace es una función es una query que te devuelve el listado de question group que hemos metido en estado centralizado bueno antes de todo esto en estado centralizado hay que definir las entidades en nuestro caso los question groups y definimos la lista de question groups que va a ir almacenada en nuestro store como decimos conectamos el componente con el selector el select question group y además hacemos un presentational component que no tiene conexión con el estado que es para las acciones de create, edit y delete del question group es el que te va a abrir el modal y el que al final va a notificar a este container component al home para decirle añádemme este question group editame este question group eliminame este question group y entonces el container recibirá esos eventos y lo que hace es llamar cuando tiene que cambiar el estado cuando tiene que añadir por ejemplo un question group recibe esos mensajes del action menú llama a una acción del estado por ejemplo create question group y esa acción como hemos visto antes en todo ese flujo que es lo que haría llama al reduce de create actualiza el store pero el store como es una acción asíncrona simplemente devuelve el mismo valor con lo cual no se revalúa el componente si repinta y el selector da el mismo resultado pero en el otro flujo de ejecución distinto que hay como es una acción asíncrona hay un question group que tiene las referencias a todos los servicios de angular que se comunican con la API y lo que hace es ir creando la question group en otro hilo de ejecución cuando tienes ese resultado de la API y ha creado el question group vuelve a lanzar otra acción que es o el create success si ha ido bien o el create error si ha dado error y este create success como hemos visto en el ejemplo anterior de la question si os acordáis ya sí que llama al reducer correspondiente y ya actualiza con los nuevos datos de la store y le llegan a la home page vale pues ya tenemos una parte de nuestra aplicación que es la página inicial conectada al estado centralizado si volvemos al diagrama anterior sería esta parte vale ahora a donde vamos vamos al monstruo al god component que es el detalle del question group vale lo primero consultamos con el cliente todo esto está consultado antes con el cliente y nos dice que la parte core de su negocio la parte de la pantalla más importante es la gestión de questions vale este componente de questions y sus answers esa es la más importante con lo cual como os he dicho utilizamos para ver la habilidad en YRX primero el componente de home y luego vamos al gordo que es el de detalle y aquí tenemos el componente de detalle que acabamos de decir y el componente core la parte core que es el cliente que es questions y answers pero entre ellos dos tenemos una jerarquía de componentes importante vale como abordamos esta implantación del estado centralizado que lo que queremos al final es la parte core de momento meterlo en un estado centralizado por lo primero cuál es el componente de container que carga la página el detalle del question group el god component el componente dios vale pues lo que hacemos es conectarlo al estado como un container y lo que hacemos es hacer una carga la carga inicial de los datos de la página desde ahí llamamos al load questions vale y el cuando ya te metes en la página el ya va a conectarse alastor y va a ir despachando la acción de carga de datos iniciales vale y por otro lado nos olvidamos de toda la jerarquía de componentes intermedia que hay y nos vamos a la que nos importa que es el questions y el questions lo hacemos un container component y lo conectamos también al estado centralizado ¿qué logramos con esto? pues que a través de los selectores ya le llegan los datos o sea ya tenemos la lectura de las questions en el componente y de las answers a través del estado centralizado de lo que nos ha precargado el question group ¿vale? answers sigue siendo un presentacional un componente presentacional que solo se comunica con questions a través de eventos ¿de acuerdo? cada vez que haya que añadir una answers o un questions answers notificará al padre en plan añádemme una question añádemme una answers editame una answers questions tiene sus propios eventos también añádemme una question o editame una question pero el resultado al final es el mismo de los dos desencadenará una acción create question to build question create answers la que sea en el store seguirá el mismo flujo que hemos visto en el resto de diagramas acción asíncrona se es manejado por effects etc y llamará al reduxer al final que actualizará el store y vuelve a actualizar la lista de questions y de answers que están conectadas en el componente de questions y esto lo más importante de la estrategia que seguimos para la implantación del estado centralizado ¿cuáles son los siguientes pasos? pues lo ideal es ir subiendo esta conexión al estado centralizado desde question hacia arriba en la jerarquía hasta que llegue el día de mañana al question group que es el único container que debería quedar el resto serían componentes presentacionales ¿vale? ahora bien después de ese diagrama vamos a ver pantallazos de ese código de cómo va quedando después de esa refactorización este sería el componente dios que como he dicho es la carga inicial de los datos del componente ¿vale? esta carga inicial pues esta carga inicial lo que hacemos es conectar el componente el view model a la store y en el evento on init que es el inicial que la carga del componente cuando va a cargar los datos de question group coge y despacha la acción de carga de datos con las questions iniciales que tiene ¿vale? con eso ya hemos precargado con datos la store y luego al nivel del componente de questions lo que hacemos es suscribirnos a la store con un selector el de question para question y el de askworth para askworth ¿vale? con eso ya recibimos los datos de la store y además cuando tengamos que enviar una acción pues despachamos la acción en concreto con el payback que necesitemos a la store y se nos acabó y además aprovechamos a poner en todos los componentes que vamos refactorizando y conectando al estado centralizado la change detection la estrategia de detección de cambios al on-push como hemos visto anteriormente ¿por qué? pues porque si vamos a la vista de la de questions ¿os acordáis de este observable con el que me he suscrito a la store? pues para recorrer esa lista de questions que es un observable utilizo la bypassing de angular y directamente como hemos dicho con la estrategia on-push cada vez que me emitan un nuevo valor un nuevo listado de questions esto se va a reflejar automáticamente pero favoreciendo el rendimiento de que angular no tenga que recalcular revaluar toda la jerarquía de componentes ¿cómo se nos queda el god component? ¿os acordáis de esa recepción de eventos de todos los componentes de toda la aplicación que recibía el question group? pues toda esa lógica que había en cada case de cada manejo de evento de cada componente de la aplicación la quitamos ¿por qué? porque tenemos eso en el store lo tenemos aislado y de hecho es despachado a través de las acciones que va despachando que va desencadenando el componente de questions con lo cual ya el question group no tiene nada pero aprovechamos a poner el despacho de acciones que ya vamos refactorizando en el questions ¿por qué? porque si vamos a questions veis que aquí se sigue heredando y se sigue utilizando la emisión de mensajes hacia los componentes de arriba ¿por qué? porque al final esos mensajes al final llegaban al question group al componente dios y como hemos dicho aquí en este diagrama hemos empezado por este pero luego vamos a ir refactorizando el día de mañana subiendo la conexión del estado centralizado hacia arriba pasando por toda la jerarquía de componentes con lo cual ese paso de mensajes lo mantenemos y aquí estaría bien dejar como hemos hecho aquí en el ejemplo comentado la acción que se despachará el día de mañana porque el día de mañana cuando yo vaya subiendo en la jerarquía de componentes estos despachos de acciones los voy a ir eliminando y se va a ir subiendo hacia arriba y entonces el question group va a ser el que realmente lance todas las acciones ¿de acuerdo? ¿qué hemos conseguido? pues que solo se lance una acción al final el día de mañana en el question group pero toda la lógica que había ya está encapsulada en su red user correspondientes y demás no tenemos entremezclada aquí la lógica ¿vale? si queréis vemos la diferencia y es que antes tenía más de 600 líneas de código tenía cada uno de los case esa gestión llamando a los servicios inyectables de ángulo a las APIs etcétera y toda esa lógica ahora está todo aquí todo en la store y la lógica comentada no tenemos casi lógica ¿vale? y luego también hemos hecho los F como hemos dicho antes que van mirando van inspeccionando las acciones que se lanzan y despachando las acciones a las APIs y por último las acciones que hay que enviar a la store para la carga de datos y modificación del estado y la lógica que había entremezclada entre los componentes como hemos dicho en el detalle del question group ya no está ahí sino que está en los reducers ¿vale? aquí es el case como hemos visto antes el mismo pero un poco ampliado en el caso anterior ya no está aquí sino que está en los reducers y los reducers encima son funciones que son testeables 100% súper fácil unitariamente ¿vale? y ya la última parte sabemos cómo vamos a ir refactorizando ese estado centralizado de hecho ya lo tenemos en acción lo siguiente es ir definiendo la estrategia de testing que yo ya no tenga ninguna excusa para si aparece un bug reproducir ese bug con un test solucionar el código ese bug y luego testear y asegurarme que ese test pasa en verde y que no se vuelva a dar ese bug ¿vale? pues a medida que iremos desarrollando ya podemos seguir haciendo test y demás ¿qué es lo primero que definimos la estrategia de testing? pues vamos a probar los reducers como os he dicho antes los reducers son funciones diagnosticar el framework y demás con lo cual se pueden probar de forma unitaria con yes directamente estructuramos si acaso cada test con el patrón given when den given quiere decir esta primera parte dado unos datos de prueba el when cuando hago una acción es decir cuando llamo a la función y el den que es el spec cuando tengo un orator de prueba y ejecuto una acción quiero que haya un resultado en concreto ¿vale? y simplemente el testing es llamar a esas funciones con unos parámetros de entrada y comprobar el resultado también añadimos un poquito de semántica a los de skype a los it para que quede como si fuera una frase narrada en este caso que la acción de toggle question abra una pregunta si está cerrada cierra una pregunta si está abierta etc y también aportamos un poquito más de semántica con el patrón builder haciendo al estilo fluent API por ejemplo los given ¿vale? given a question le voy modificando atributos y voy modificando esos datos de prueba y luego la parte de effects ¿qué es lo que quiero probar? pues quiero probar que cuando a mí me llega una acción específica al effect el effect la recoge y llama al API y me al final me llama a las acciones que necesito para actualizar el estado ¿vale? pues entonces ¿cómo lo haríamos? gracias a Spectator que tiene más utilidades de mock moqueamos el servicio en sí y lo que hacemos es trucar el observable del que parte todos los effects que es el actions ¿vale? si queréis volvemos hacia atrás en el effect veis aquí que el action es el observable general que está inspeccionando continuamente sobre el que se ejecutan todas las acciones y sobre el que luego se filtra la acción que quiero despachar y manejar lo que hacemos en el test es inicializar ese flujo ese stream con la acción que quiero probar con Spectator de hecho podemos también moquear la story y meter un estado concreto ¿vale? con unos datos concretos ¿por qué? porque por ejemplo el de Tugel el effect hace un select utilizando un selector para traerse ciertos datos del estado para poder hacer su lógica entonces moqueando el estado y estableciendo un estado correspondiente moqueamos esos datos ¿vale? que le van a llegar al effect y una vez que hemos ejecutado esa acción hemos moqueado el estado nos podemos suscribir a ese effect ¿vale? como si fuera un observable cualquiera y ahí ya podemos comprobar si nos llega la acción que queremos al final la llamada y con el payload y los datos adecuados ¿vale? importante este don porque al ser un observable aunque haya un error dentro no nos damos cuenta si no ponemos el don ¿vale? que al final es como la función que llamas cuando ya has finalizado el test ¿vale? para que yes se entere ¿y qué más? bueno también comentar que cuando se nos crezca mucho un test igual que cualquier archivo de código pues podemos dividir en diferentes archivos el test ¿vale? como hicimos aquí los test de effects suelen ser muy muy grandes pues podemos dividir en varios archivitos ¿vale? cada uno con sus test y luego al final ya lo último que nos queda por probar son los componentes que una vez más Spectator nos facilita bastante la vida ¿vale? para probar componentes ¿por qué? porque como os he dicho se hace una abstracción de la test de Angular y lo primero que cada vez que cambia el componente en el propio test no tienes que hacer el típico de test change de Angular te lo haces automáticamente luego nos provee también de funciones bastante semánticas para escribir en elementos del DOM ¿vale? para escribir en un elemento en un input despachar un enter del teclado etc. y poco más lo que hacemos es también test unitario de componentes moqueando la store con Spectator y comprobando que se lanzan las acciones que necesitemos todo esto interactuando sobre el DOM ¿vale? sobre el HTML del componente ¿por qué hicimos test unitarios? pues porque era lo más rápido en mantener y en ejecutar y tampoco podíamos pararnos mucho a elaborar test en tu end por ejemplo con Cypress etc. ¿vale? pero el día de mañana cuando ya tengamos toda la aplicación con nuestros test y demás pues podríamos migrar a esa estrategia de testing posiblemente y poco más con esto ya no tenemos excusa para no hacer test y que nuestra aplicación esté testeada podemos probar componentes los effects y los reducers con lo cual tenemos ya la aplicación súper testada luego los últimos cambios que hicimos actualizamos como una prueba de concepto Angular 9 y al final no fue una prueba de concepto sino que se quedó porque fue bastante fácil la actualización la compilación es mucho más rápida los bundles más pequeños los bundles que se generan y sobre todo la pantalla que os dije de pérdida que tenía pérdida de rendimiento al tener muchas questions y muchas hardware pues entre la estrategia on push que ya hemos implementado y la actualización Angular 9 que tiene un nuevo motor de rendizado que es IBI que es mucho más potente en cuanto a rendimiento tiene mejor rendimiento pues todos los problemas de rendimiento se acabaron en esa pantalla y luego además aprovechamos a meter loading intrusivos ahora os explico lo de intrusivos y es que metimos otra entidad en el estado centralizado que era el loading que se va mostrando o ocultando en base a os acordáis en los effects cuando explicamos los effects al principio que teníamos aquí teníamos unas acciones para activar y desactivar el loading pues al final lo que hacía eso es actualizar esa entidad del loading del estado para mostrar o no el loader vale con lo cual eso lo que conseguimos que uno de los de los problemas que había en la aplicación es que el usuario daba una aplicación un botón o lo que sea que desencadenaba una acción asíncrona en la API y antes de que terminara esa acción cogía y daba otra con lo cual eso era un foco de entremezclado de eventos y de bugs que no había quien lo controlase entonces de momento lo que hacemos es loading intrusivo porque intrusivo porque ese loader se va a mostrar bloqueando toda la pantalla vale y el usuario no puede hacer otra acción hasta que la anterior asíncrona se acaba vale se finaliza si próximos pasos pues a colación de esto que acabo de decir de los loadings para comentarlo lo primero en vez de que sean tan intrusivos podríamos controlar cada acción de manera atómica porque sabes que por ejemplo como hemos visto en el credit question tenemos un credit success y un credit error vale que son las llamadas que llama el F cuando la llamada asíncrona se acaba pues podemos utilizar esos estados para saber si está o no si es acción asíncrona en concreto la credit question en progreso o está finalizada y con eso en vez de que sea tan intrusivo que sea para toda la pantalla que sean solo bloquee las partes que utiliza el credit question que es la acción asíncrona que está actualmente en curso vale con eso hacemos pequeñas cajitas en cada componente con loading pequeñitos pero el usuario puede seguir haciendo otras acciones en vez de bloquear toda la pantalla y luego que seguiríamos haciendo continuando la refactorización toda esta refactorización del estado centralizado que hemos visto ir subiendo como hemos dicho el punto de conexión hacia arriba en la jerarquía de componentes y para llegar al escenario final el deseado que es que todo esté en estado centralizado y luego ya plantearnos si hacer mini contextos mini estos etcétera también la separación de responsabilidades igual que hemos hecho en ese modal separar esa responsabilidad pues habría que ir separando el resto de responsabilidades en ese modal y en el resto de componentes o lo que haya en la aplicación porque había más sitios también podemos mejorar añadiendo más tipos estamos con tv script podemos seguir tipando más cosas y evitar los senis había muchos senis en la aplicación que al final pierdes un poco el foco de los modelos que te están llegando a cada componente de si un modelo se está mutando dentro de un componente y adiéndole una propiedad nueva etcétera y luego también podemos evolucionar a un lazy loading vale y organizar en vez de tener todo en un módulo de angular porque la aplicación solo tenía un módulo de angular hacer varios módulos cada uno organizado por Fiatus y que se vayan cargando según se van utilizando con lazy loading y que en la carga inicial de la aplicación solo se use lo que siempre se usa por ejemplo la pantalla principal pero que por ejemplo el detalle del question group se crea de forma lazy cuando se accede siempre a ese detalle con lo cual la carga inicial es mucho más rápida y aligeramos y la experiencia de usuario mejor al final y luego podemos trastear o añadir dos paquetes de ngrx que es ngrx entity ngrx data que en el proyecto no lo metimos pero es para ahorraros el boilerplate el boilerplate con crudes con aplicaciones que son crudes por ejemplo ese create question edit question y demás estaría te provee estas dos paquetes te proveen de acciones ya hechas reducers ya hechas que van por dentro de la librería que tú no ves y no tienes que implementar todos estos reducers y todas estas acciones no lo quisimos implementar en el proyecto porque como era la primera vez que trabajamos con ngrx queríamos entender bien todo el proceso con todas las clases y luego ya el día de mañana si acaso refactorizar vale lecciones aprendidas pues lo más importante que si metes ngrx tienes que tener un conocimiento bastante amplio de la reactividad sobre todo de rxjs vale los operadores que utilizas en rxjs los tienes que controlar bastante porque si no te puede pasar como a nosotros que hubo una casuística en una pantalla que emitía una acción eso al final llegaba a un observable a un f vale de ngrx y como hemos visto en los f de ngrx tienen varios operadores de rxjs para ir encadenando un mapeo con otro etc entonces uno de los operadores que utilizamos en ese flujo lo que hacía es resolver el observable anterior y crear uno nuevo entonces si esa acción nos daba error la siguiente vez no se ejecutaba esa acción ¿por qué? porque la referencia al observable había cambiado entonces hay que tener bastante conocimiento de rxjs luego yes lo usamos en vez de karma por la rapidez por las herramientas de mocking y demás y porque se integra mejor con sistema de integración continua pero hay que tener en cuenta una cosa que al utilizar un navegador un browser headless es decir que no tiene representación no se muestra el navegador sino que es por consola muchos componentes visuales no son compatibles porque muchas funciones que tienen los navegadores actuales implementadas no las tiene actualizadas no las tienes implementadas en el navegador que utiliza yes con lo cual cuidado a la hora de elegir esos componentes y luego utilizamos commitizen para normalizar los mensajes de los commits en git utilizamos husky para configurar nuestro proyecto de los git hooks y por ejemplo conseguir que cuando haces un commit en git se lancen los tests de frontend y si no pasan en verde no te deja hacer el commit entonces esto una lección que aprendimos es que está todo eso muy bien pero si hay alguien de back por ejemplo trabajando en nuestro mismo repositorio condicionamos que cada commit del proyecto de backend tiene que pasar los tests de frontend con lo cual yo lo que haría el día de mañana lo mejor es usar dos repositorios diferentes de git para no entorpecer el trabajo de unos y otros utilizamos también breter para autofarmatear el código y ahorrarnos muchas herramientas de linkedin y hay que tener cuidado hay que tener en cuenta que hay que pagar un peaje para esto si lo metes en un proyecto ya empezado en las pull requests va a haber cambios de formato que puedes perder el foco en la pull request de los cambios realmente que lleva esa propia pull request nosotros aún así metimos breter de avanzar el proyecto porque al final con el tiempo se van estabilizando los cambios se van formateando los ficheros que vas guardando y al final te aporta más porque no tienes que estar pendiente en los errores de linkedin de formato y unificas el código el formato de código con todos los miembros del equipo utilizamos pay programming también volvió a funcionar y aunque pierdas una jornada o varias mañanas en hacer pay programming con otra persona otro miembro del equipo lo que consigues es que ese miembro del equipo ya interioriza las mismas convenciones que utilizas tú la misma forma de refacializar el estado centralizado y el proyecto va mucho más rápido y luego la deuda técnica está muy bien hacer todos dejar todos por el código pero nosotros lo que hicimos como hacemos en varios proyectos es registrar todos esos todos toda esa deuda técnica como elemento del backlog como un work item así el día de mañana se meterá en un sprint se planificará y no se pierde ¿de acuerdo? y bueno aquí os dejo unas cuantas referencias sobre todo el enlace al repo que os he dicho de ejemplo con el proyecto de ejemplo y el refactorizado varios enlaces que me sirvieron bastante para entender todos los patrones de estado centralizado de presentación al component de change de tension y demás de hecho muchos gráficos los he cogido de esos enlaces y luego súper importante la documentación de YRX de Yes y de Spectator Yes y Spectator para cualquier cosa que os dé error en los test y no sepáis está súper bien la documentación ya sea a nivel de mocking o de cómo utilizar cada una de las funciones y en YRX pues súper súper importante la documentación para saber cómo testearlo para entender la motivación de YRX si nos aporta nuestro proyecto si no nos aporta etcétera y por último cuatro libritos que me leí este confinamiento justo cuando estábamos con este proyecto y que bueno en cierta forma yo creo que me ayudaron me inspiraron en la forma de pensar y de cómo ocurríseme abordar este proyecto Legacy de forma gradual el tema que os he dicho de las responsabilidades cómo irlas separando y cómo ir probando cada cambio atómico y hacer rollo si te equivocas etcétera pues bueno ahí os pongo la referencia a los cuatro libritos y bueno ya me diréis qué os parece y poco más aprovechamos este hueco de preguntas y respuestas para cualquier duda que tengáis aunque como os he dicho ahí tenéis mi twitter mi correo para cualquier pregunta sugerencia o crítica mandármela y os responderé cuando pueda y nada más espero que os haya gustado que os sirva para poder aplicarlo en alguno de vuestros proyectos Legacy que mejoremos día a día el código que existen en el panorama del software y bueno espero también que aunque no sea angular pues vuestro proyecto podéis aplicarlo porque aunque no sea angular podéis tener un estado centralizado y podéis seguir seguramente la misma estrategia muchas gracias de nuevo a Plain Concepts a todos los asistentes y a todos nuestros sponsors y colaboradores hasta luego ¡Suscríbete al canal!